El próximo 3 de agosto se van a enfrentar en Los Ángeles, California, en el combate estelar por el título mundial AMB Super Welter y el OMB Interino. Por un lado el campeón Israel Madrimov, por el otro lado el ex campeón unificado en dos categorías, Terrence Crawford, que hace su primer combate en la categoría de los Super Welter. ¿Quién es Israel Madrimov, el rival de Crawford? Nacido en Uzbekistán hace 29 años, 1 metro 74 de altura, empezó a entrenar boxeo a la edad de 9 años, como amateur realizó alrededor de 330 peleas, ganando numerosos títulos a nivel nacional. Su coronación en el campo rentado fue en marzo de este año, venciendo por knockout en el quinto asalto a Kurbanov, y esta va a ser su primera defensa del título. Lleva 10 victorias, 7 por knockout y un empate. Es un boxeador fuerte, que utiliza muy bien los golpes rectos, es protagonista, va mucho al ataque, tiene un potente jab, es un boxeador con pegada, y que suele trabajar muy prolijo. Bueno amigos, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita, y será. Hasta la próxima.